Yeah, esto es The Warriors, esto es pa' mi gente pobre, mi pobre gente, ok, yeah Los vecinos de tu barrio se entristecen con la novia del día En tu equipaje hay mucha droga, territorio americano y tu rodeado de policía Se murmura tu condena tal parece que su pena es pa'l resto de tu vida Y ahora es poca la esperanza de que veas y conozcas a tus hijos algún día Esto nos pasa solo por ser pobres, esto lo hacemos solo por ser pobres Uno de nosotros ha fallado y yo lo hemos causado, le pedimos nos perdonen Esto nos pasa solo por ser pobres, esto lo hacemos solo por ser pobres Uno de nosotros ha fallado y yo lo hemos causado, le pedimos nos perdonen Para esa noche ya todo estaba planeado, en la botella de ese barco refugiado Muy poco aire y ya estabas asustado, la muerte se llegó y no estabas preparado Tu madre que está llorando está muy triste, me sufrió mucho desde el día en que desviste Solo un recuerdo en tu corazón es este, las últimas palabras de la carta que escribiré Diciendo madre, perdóname mujer, si no regreso vivo, quiero hacerte saber Que esto lo hago, que se que sufrirás, por mi tu llorarás, perdóname mamá Yo solo quiero que vivas como reina, no hay mucho asistido conmigo en la pobreza Y me despido, no perdí para siempre, si no regreso vivo, tengan en sus mentes Esto nos pasa solo por ser pobres, esto lo hacemos solo por ser pobres Uno de nosotros ha fallado y yo lo hemos causado, le pedimos nos perdonen Esto nos pasa solo por ser pobres, esto lo hacemos solo por ser pobres Si uno de nosotros ha fallado y dolor hemos causado, le pedimos nos perdonen No la llevan ellos, porque nos falta un camello, porque vivir sin comer no es de nada bello Teniendo una fuga al cuello, llamando la muerte, es de la suerte De mi linda pobre gente, mi gente pobre, que da la vida por ganar un peso Por un peso, mata y por un peso va preso Por eso, todos tenemos una gran disculpa, no es nuestra culpa Que el gobierno nunca cumpla con la promesa de luchar contra la pobreza Pobran el dinero, pero nunca lo confiesan Piensan en riqueza, el cargo les presta Nunca aguantan hambre y les duele la cabeza Pero el pobre, solo vive de tristeza Mueren o matan por tener pan en su mesa Esto nos pasa solo por ser pobres Esto lo hacemos solo por ser pobres Si uno de nosotros ha fallado y dolor hemos causado, le pedimos nos perdonen Esto nos pasa solo por ser pobres Si uno de nosotros ha fallado y dolor hemos causado, le pedimos nos perdonen Con esto no queremos justificar De que ser pobre Nos conlleve a realizar malos atos Sigamos luchando Honradamente Warriors Pa' mi gente pobre Mi pobre gente Gracias DJ Charly Yeah Charly 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 Charly